Villaclara la va a jugar por la parte izquierda quien es el hombre que la juega por el equipo de Villaclara la juega, están buscando a Márquez no encuentra, hay dos hombres al piso una falta cometida, lleva la mejor parte el equipo de Cienfuegos el Potro se va a ganar unos metros hacia atrás para ganar impulso, ponerle en el área de susto, el hombre que la va a poner la pone efectivamente, lo hace rasante para el coque, el coque la tiene, empujan al coque el coque gana otra vez, se cae el coque la recupera aquí está Radio Ciudad del Mar la está ganando bueno, habíamos perdido el contacto la está ganando el equipo de Cienfuegos está Radio Ciudad del Mar en la cancha Camilo Cienfuegos, habíamos tenido ciertos problemas otra vez con la transmisión pero aquí estamos de nuevo ya listo para llevar la transmisión del juego está otra vez ganando el equipo de Villaclara, la juega por el sector izquierdo Villaclara presionado, tiene que notar tres goles viene en busca de uno, el equipo de Villaclara tiene la pelota, la peina, viene buscando Sergué la pelota se fue por la línea de fondo línea de fondo tiempo, 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 tiempo tiempo, corrido de juego 48 minutos uno a uno el marcador se la lleva a Jorgito Jorgito Pérez tira la pelota la bombea un poco pica en el área de Nadia afuera, la busca rápidamente el equipo de Villaclara Lázaro trata de buscarla encuentra hay un jugador de cambio por el equipo de Villaclara marcado con el número 13 el equipo de Villaclara vamos a ver de quién se trata este jugador de Villaclara ahí está buscando otra vez la pelota la tiene el Pulpo Quintero hemos tenido intermitencia al menos con el retorno el Pulpo Quintero toca la pelota la busca sigue buscando a quien encuentra encuentra equivocadamente Genier está buscando el Coqui Pérez trata por ella no puede llegar hay despeje de cabeza para el Kiki el Kiki para el Coqui el Coqui con ella el Coqui trata de adelantar viene vamos a ver si Manolito puede llegar viene no puede llegar la bota sin embargo por la parte izquierda la organiza muy bien Villaclara pasa rasante el equipo de Villaclara la gana Genier Genier Marquez atrasa un poquito está buscando a Villegas no lo encuentra pide la pelota sin embargo por el sector derecho está buscando a Serguei a Serguei no lo habilitan trata de buscar pasa adelantado el Potro el Potro Castillo Castillo y el Potro el Potro y Castillo Castillo y el Potro Castillo y el Potro el Potro y Castillo la pelota se fue para así un juego vamos a ver como juega Jorjito Jorjito con el Capi el Capi lo presiona el Capi suelta y pierde la pelota el Capi en esa jugada no me gustó lo que hizo Jorjito por eso adelantamos vamos a ver como juega la jugó casi en banda banda contra banda contra la banda buena botó la pelota para la banda mala se fue en escapada y viene a buscar a Mauriel ahí está otra vez tratando de buscar la pelota el equipo de Villa Clara para Mauriel Mauriel trata de centrar no puede se queda un poco libre viene buscando Cuella la mira otra vez trata de buscar para allí para donde Silvio viene el contragolpe de la pelota con la pelota ¡Gracias! 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 Aquí está otra vez, se está jugando la pelota a un parado. El propio Vanerschap que marcó el primero, va a cobrar el Capi Mesa. El Capi marcó a Balón Parado al minuto treinta y dos. Va en busca de su segundo, lo sabe Odelin Molina Hay tres hombres en barrera de 9'15, 9 metros, 15 centímetros Atención, atención, atención Viene el capi, viene el capi, viene el capi Con pierna derecha, va a cobrar el capi Ahí viene, cobre el capi, demasiado afuera en esta oportunidad La deja correr Odelin Odelin Molina Se fue, la puso en la 5'50 ¿Qué le pareció a usted, Erick? Es lo que le conviene a Cienfuegos, aguantar el resultado Viene Jorjito, Jorjito rechaza la cabeza Viene buscando otra vez Villaclara, salió el sol Aquí tiene Camilo Cienfuegos, viene buscando Pierde la pelota, Maurier se fue al suelo Hay falta, falta, falta sobre Jorjito Bueno, van a recibir al equipo de Cienfuegos En la intersección de los límites Villaclara Cienfuegos, allá por Marta Abreu Lo van a recibir hoy Independientemente de lo que ocurra aquí Independientemente de lo que ocurra Bien merecido se lo tiene el equipo Como bien merecido se lo tiene Villaclara 10 minutos exactos 55, tiempo corrido 1 a 1 Pero manda Cienfuegos, Erick Muchísimas gracias, Digno Se fue el complementario A la altura del minuto 55 Se va a producir un cambio por parte del equipo de Villaclara Se va el jugador villaclareño marcado con el número 20 Michelle Álvarez Se va Michelle Álvarez Vamos a ver quién entra El público aplaude Lázaro Nietzsche Ruiz Tocando la pelota al centro del campo La tiene nuevamente Lázaro Ruiz Saltó por gusto ahora Manolito Abreu Pelota que busca al centro Cuidado Viene Dani Luis Tiene la pelota Dani Luis El pulpo Quintero Así es que se fue Michelle Álvarez de juego por parte de Villaclara Se fue Michelle Álvarez por Villaclara Entró un cambio El Capi Mesa Por la parte derecha del campo La toca en corto Para el Coqui Pez El Coqui Pez La pelota salió por la raya lateral Está tocando el equipo de Villaclara La pierde ahora la tiene Alexei Carrazana Alexei Carrazana La toca para el Capi El Capi por la derecha Abre No tiene con quién jugar Se apoya atrás en el Coqui Pez El Coqui Pez Con la camiseta número 5 Y la toca en corto Para Manolito Abreu Para Nuelvis Palacios Nuelvis Palacios Busca arriba a Carrazana Silbatazo del árbitro Que le favorece al Deca campeón de Cuba Espreso del centro Villaclara Que partido Partido de vuelta Hoy se define el campeón Por la parte derecha Silvio Pedro Balonazo que busca el arco rival La tiene Dani Luis El Pulpo Quintero La Conga Toma un receso ahora Todo el partido Sonando la Conga De Cienfuegos Y también de Zulueta El Coqui Pez Tratando de ganar una pelota Por la derecha La revienta Ahora por la raya El Coqui Pez Va a cobrar Villaclara Silvio Pedro Pelota para Luis Alberto Villegas Villegas la toca con Clavelo Clavelo La zancadilla del Capi Silbatazo del árbitro Falta que favorece Villaclara Se queja Clavelo Villaclara exigido en el reloj Entró en juego Entró en juego Por el equipo de Villaclara Junieski Rodríguez Junieski El Correcamino Rodríguez Entró por Michel Álvarez Cienfuegos No ha realizado cambios Hasta el momento En este partido Va a cobrar El silbatazo El tiro libre El equipo de Villaclara Silvio Pedro Miñoso Con botín zurdo Le pega Al círculo central Quise decir Al centro del área Joel Coqui Pez De cabeza Rechazó La tiene el Capi Mesa Ahora el Croqui Márquez Se cargó sobre el Capi En el aire Se suspendió Sobre el Capi Mesa El Croqui Márquez La falta La cobraron a favor De Villaclara Se está preparando El recibimiento En la provincia De Santiago De Villaclara Lo hizo el Capi Mesa De Villaclara De Villaclara De Villaclara ¡Gracias! Tito Abreu en el salto, frente a Mauriel Llanes, el capi Mesa, silbatazo del árbitro que favorece a Villaclara, ya cobra, y Uniesky Rodríguez la tiene, Mauriel Llanes por el centro, la pierden ahora los villaclareños, la tiene el capi Mesa, el capi se escapa por la izquierda, el capi fue al suelo, la zancadilla, el silbatazo del árbitro, el tiro libre que favorece a Cienfuegos el campeón. Realmente se ve al equipo de Villaclara, se ve al equipo de Villaclara desesperado ahora, al equipo de Villaclara con el marcador adverso que tiene y está cometiendo falta que puede ser peligroso, dejan además líneas abiertas a la defensa. Así mismo es, Alexei Carrasana con la pelota acomodando el balón, está corriendo el minuto 16 del complementario. Alexei Carrasana, le va a pegar dos hombres en la barrera, Uniesky Rodríguez y Serguéi Prado, Mauriel Llanes, suelto en el área, tratando de marcar a los jugadores de Cienfuegos, Alexei, le pega el arco con combo, la tiene Odelín Molina. Salió el cancerbero de Villaclara, se quedó con la pelota, abre por la izquierda para Clavelo, se quedó con la entrega, el capi trataba de robarla pero no pudo, la tiene Yeniera, el croquis Marquez, autor del gol de Villaclara. Cambia el juego completamente para la derecha para Uniesky Rodríguez, el control de Uniesky con botín derecho con el interior del pie, el Kiki Villaurrutia comete falta que pide el árbitro. El Kiki se perdió por amarilla, por acumulación de tarjetas, el partido de ida allá en Cienfuegos, el coqui pez le dedicó los dos goles al número 10 de Cienfuegos, Enrique Kiki Villaurrutia. Villaurrutia, otro de los jugadores de esa generación dorada de 1985 que le ha dado mucha gloria a Cienfuegos, el Kiki Villaurrutia, jugador nacido el 24 de abril de 1985. Sergey Prado, pelota al centro, el cobro, rechaza Cienfuegos, lo va a recoger por la parte izquierda de la defensa sureña, el capi mesa, el capi con botín derecho, trataba de buscar a Manolito, Manolito no le llegaba, la tiene Clavelo, se está jugando cerca del círculo central. Maury el llanes, embotellando Villaclara sin fuego, la robó el capi, el capi, pelota para Manolito, hay un hombre en el fondo por Villaclara, se va a armar la defensa de Villaclara, se frena ahora un poquito Manolito, Manolito va a meter pelota, buscando a Kiki, pero no lo encontró. Sale jugando el equipo de Villaclara, entregan mal la pelota por la derecha, el Kiki Villaurrutia en el último cuarto de cancha, cerca de la raya, dos hombres en la marca, un tercero, la toca ahora para el coqui pez, el coqui para Carrasana. Carrasana trataba de proteger la pelota, pero no pudo quedarse con ella. Jorgito Pérez, cerca del círculo central, en el salto, no puede frente a Juniecki Rodríguez, pero le cometieron falta, silbatazo que favorece a Cienfuegos. Está corriendo el minuto 18 del complementario, Cienfuegos, acercándose a la retención del título. Qué linda se ha tornado la tarde desde el parate de segundo tiempo. Alexei Carrasana, en cancha ofensiva, a unos tres metros del círculo central. Alexei acomodando la pelota, la toca en corto para el Kiki Villaurrutia, el Kiki Villaurrutia abre por la izquierda para Jorrito Pérez. Jorrito Pérez controla la pelota, corta al centro, para el Capi Mesa, el Capi con el exterior del pie que pase dio el Capi, la tiene Manolito, Manolito para el Capi. Ahora se apoyan en Kiki, Kiki con el interior del pie, la recepciona muy bien Manolito, Manolito entre tres hombres, la tiene ahora el Kiki, el Kiki sirve un balón para Jorrito Pérez. Estaba en fuera de lugar, posición ilegal de Jorrito Pérez, sancionada por el árbitro, el Internacional Marcos Brea, actúan además el asistente uno, Modesto y el resuelo, el dos, Ricardo Castillo. La toca el equipo de Villaclara, Clavelo, pisa la pelota, cambia el juego ahora Clavelo, por la parte izquierda, buscando Luis Alberto Villegas. Villegas la tocó en corto para Martínez, se abre espacio la bicicleta, muy bien el recorte, va a pegar la pelota al centro, cuidado, 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 Mayito Pedraza entregando muy comprometidamente. No sabe a qué olía eso, autogol, pero qué va, Pedraza, el potro tiene tanta puntería para poner la pelota donde aparece el pulpo, que es prácticamente imposible. Se juega en la saga sureña, Dider Castillo pierde la pelota, cuidado, Cerca y Prado, se quiere hacer de la pelota, la tiene muy bien, Dani Luis El Pulpo Quintero. La saga de Villaclara, Solvente, resolviendo la situación, la tiene Clavelo, cruzó la frontera que divide el campo. Clavelo, entre dos hombres, le van a quitar la pelota limpiamente, se la arrebataron a Clavelo, sin embargo la recupera, silbatazo ahora del árbitro, falta que favorece a Cienfuegos. La final del fútbol cubano a través de Radio Ciudad del Mar, sigan junto a nosotros, y será como tener una cancha en su vial. El Clavelo comete una falta ingenua como por un castigo de la naturaleza futbolística por lo que dijo respecto a Cienfuegos. Manolito Abreu tratando de ganar una pelota por la parte izquierda en el fondo, junto a la raya lateral, junto a la raya de córner, pelota que salió. Pelota que salió por la línea de fondo, y hay córner que favorece al equipo de Cienfuegos. Estamos sobre el minuto 21, Digno picó por el centro, Digno quiere narrar el córner, ya estamos en territorio sonoro de Digno Rodríguez. Me lo merezco por derecho propio, como Cienfuegos se merece el campeonato nacional, ¿no? Sí, cobra usted. Ahí está cobrando el equipo de Cienfuegos, ¿quién cobra? Cobra Jorjito, Jorjito para el Kiki, el Kiki va a tratar de meter la pelota, que bien presionado por el Kiki, muy bien por Villa Clara, presiona el Kiki, tres sobres, le bota la pelota, bota el propio Kiki. Bota el Kiki Villurrutia. Villa Clara está jugando a la pelota, viene Clavero, Clavero toca, busca Silvio, Silvio no lo encuentra, 21 minutos, quedan 24 para tres goles. El Kiki Villurrutia es el Villaclara, Silvio lo pierde todo, bueno, todo no, porque un segundo lugar es excelente para cualquiera. Ahí lo está buscando Janier, trata de buscar, mete la pelota, peligro, 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 por ahí está el Pulpo Quintero. Dani, Dani, Dani Luis, el Pulpo Quintero. Con qué tranquilidad se quedaba con la pelota Dani Luis, el Pulpo Quintero, se suspendió en el aire flotando para quedarse con la pelota, qué clase de portero. Vaya fotografía en Castillo, a Castillito el hombre de la banda blanca. Manolito, Manolito para el Kiki, se va el Kiki, frena en el Kiki, se le lleva Clavero, Clavero juega ahora, busca para Janier, Janier la pierde, la tiene Jorgito por Cienfuegos, Jorge Pérez. Jorge Pérez para el cocinero, más bien para el Kiki, se queda pelota suelta, quien la gana, la gana Janier, Janier tiene que atrasar otra vez, Cienfuegos está jugando en la cancha que le conviene. Por momentos, asoma el destello de los jugadores brillantes de Cienfuegos, pero no hemos visto realmente el fútbol que queremos ver. No, pero además, yo creo que el gol del Kiki vale por todo un partido. Sí, pero fue a balón parado, fue a pelota quieta, no fue en jugada de campo, no fue en jugada continuada, realmente es un golazo brillante, pero como tal, juego continuado de toques rasos, de posesión de la pelota, no hemos visto tanto fútbol, ha habido muchos encontronazos entre los jugadores, un partido bastante caliente. Bueno, vamos a ver, porque entró el jugador número 17 por el equipo de Villaclara, pelota en profundidad, viene buscando Manolito, toca elegantemente, votando por el lateral, me parece que el que entró, ¿quién fue? Tomás Mazorra, bueno, entra Tomás Mazorra, por Villaclara. Tomás Mazorra, vaya, Tomás Mazorra, como dirían, ni loco, ni loco para meter a Mazorra, no, que la Mazorra es un loco, el loco del campo realmente ahí. Tomás Mazorra, número 17, muchacho que sabe moverse bien, pero que todavía no se ha ganado la etiqueta de jugador regular. Tomás Mazorra, ahí estamos otra vez, discutiendo la pelota, Villaclara tiene un buen momento, una falta que cobra Villaclara, Mazorra junto a Genier, Genier junto a Clavero, Clavero junto... a Michelle, vamos a ver quién la cobra, la va a cobrar, pero por la parte derecha puede venir, momento bueno para Villaclara, puede ser la hora o nunca para Villaclara, queda tiempo todavía, desde luego, Villaclara va a cobrar cinco hombres por cien fuegos, se une uno más, hay seis, Castillo se va, un poquito para la derecha, está Mario en el centro de la barrera formada. Villaclara va a cobrar, está buscando, va a cobrar desde atrás, tira la pelota, se tira el pulpo, la desvía el pulpo, a corner, tiro... de esquina, están silenciados prácticamente aquí, los zulbeteños que son una afición muy disciplinada en honor a la verdad. Otra vez viene la pelota, en peligro, en diagonal, va para el pulpo, sale el pulpo, salta y se la lleva Quintero. Bueno, el equipo de Villaclara realmente salió a buscar el partido en este segundo tiempo y desde el pitazo de salida, desde el manchón de salida, y ahora lo ratifica, pues sacó a un defensa como Mauriel Llanes e introdujo en el campo a un delantero como Tomás Mazorra. Vamos a ver qué puede hacer Mazorra, si en fuego se va, se va con el coque, el coque y se queda, Clavero se la quita, Clavero juega, triangula para la izquierda, se va por la parte izquierda, el equipo de Villaclara en profundidad, tiene que hacer eso, dejen la linisa abierta, se va, cierra el potro, el potro cierra, cierra el potro y pelota libre a favor del potro Pedraza. El potro Pedraza sigue aquí, el niño le den más, dígame usted, le den más. Buen partido, buen partido, nada más que dice eso. Claro, está herido, él es buen amigo, él está herido, jugó con Villaclara, pero creo que tenía que haber jugado más tiempo también el niño le den más. Ahí está otra vez la pelota, la gana el pulpo, el pulpo la pasa por el sector derecho, viene el coque y salta, quien lleva la mejor parte, le lleva el equipo de Villaclara, viene jugando por la parte atrasada, viene buscando siempre, no puede con ella, viene buscando otra vez la pelota por el sector izquierdo, están ganando otra vez la bota de cabeza. Mario Pedraza, Mario Pedraza, Mayito Pedraza, tiempo, 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 tiempo de juego. 27 minutos del complementario, 100 fuegos campeón defensor, uno, Villaclara, uno, Villaclara otra vez con la pelota. Pueden tirar, tiran, que bien el intento, pero el tiro fue fallido. Ahí está, el pulpo, tocando la pelota, viene, silbatazo el árbitro, aparentemente no señor, dice ahora que juega, ahí lo viene buscando Villaclara, hay que soltar la pelota, en profundidad la tiene Jenier, Jenier va, que aquí la bota, la bota es Carrasana, Carrasana se le quita a Jenier. Vaya preparándose en Cienfuegos, que va a haber fiesta grande deportiva, Cienfuegos tiene. Bueno, menos de 20 minutos para ganar el título de Cuba y tendría que permitir 3 goles en 20 minutos. Puede ocurrir, fíjense, pero no. De lo contrario ese fuego sería el campeón, se va Manolito. Debe entrar Duniel Calderón, sí, se me parece tanto a Calderón que es el propio. Manolito, 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 Manolón, por ti entra Calderón. Ahí está Calderón, oxígena, que linda la chilena, de Carrasana, linda, se va el coqui, el coqui, el coqui, se va el coqui, se va el coqui, linda la finta, se va el coqui, que linda la finta, el coqui, el coqui, el coqui, cruzado, tira, pero ahí está donde linda, linda. Linda la finta del coqui. Gambeteando de lo lindo, desbordando, inquietando, complicando por la izquierda el coqui, pues, el cocinero de Cienfuegos. ¿Sabes lo que dijo el coqui? Que le había puesto el cocinero a él, que le había puesto el burrito a... A Yacer, que le había puesto... ¡Ahí viene la pelota por fuera! Se está acercando la hora de celebrar aquí también en su lueta, Remedios, Villaclara, porque hay tremenda concurrencia, tremenda comisión de muy procedente de Villaclara. Duniel Calderón, recién ingresado en la cancha, la tocó para Noelvis Palacio. Palacio la revienta de oficio por ejercicio. Al área rival la tiene Odelín Molina, el cancerbero, que está jugando ya sus últimos 15 minutos en el fútbol. Odelín Molina, por la parte izquierda para Silvio Pedro. Lo mismo ocurre con Sergey Prado, a quien acaban de señalar en fuera de lugar. Adelantado, estaba Sergey Prado, el máximo artillero del fútbol cubano en la historia. Tiene 126. No ha podido hacer nada frente a Cienfuegos en la final. Va a cobrar el equipo de Villaclara, de Cienfuegos, quise decir, la infracción cometida por Sergey Prado. Mayito El Potro Pedraza. Sitúa a sus compañeros, le pega con botín derecho, no llegaba nunca Doniel Calderón. Se pasó Mario. La tiene Odelín Molina, abre por la derecha con Juniesky Rodríguez. No pudo controlar Juniesky Rodríguez. La pelota se escapa por la raya lateral y festeja la conga de Cienfuegos. El cántico, ensortecedor en la tribuna del Camilo Cienfuegos. Norrito Pérez por la parte derecha. Factura el servicio de manos para el Coqui Pez. El Coqui Pez entre dos hombres. Lo tocó para el Capi. El Capi para el Coqui. Dentro del área. Calderón, Calderón. Ahí, Cienfuegos. Se salvó el equipo de Villaclara. Calderón, ¿por qué no le fallaste antes? Y usted le llama a salvar a eso si Villaclara prácticamente está ya en el ataúd. Como dice uno por aquí, no, pero no le está. Claro, si este gol entra, realmente ya hubiera sido la sepultura total de Villaclara. ¿Qué equipo de Villaclara? ¿Qué veces por el Acerún se dice campeón once veces? Creo que va a tener que esperar el año que viene. Debo decir que la dupla de Coqui, Capi, es una dupla letal. Cuando se asocian en el campo, qué manera de entenderse estos jugadores. El Capi Mesa tiene veneno en el botín derecho. El Capi se dispone a cobrar el córner. Pelota que busca Calderón. La peinaba Calderón. Calderón la tiene ahora el Capi. La recoge el Capi fuera del área. En el último cuarto de cancha, ahora se apoya atrás en Jorjito Pérez. Jorjito Pérez en el uno contra uno, revienta la pelota. En la anatomía del jugador de Villaclara, marcado con la camiseta número 17, Naranja Tomás Mazorra. Jorjito Pérez, marcado con el número 17. La jugó para el Capi Mesa. El Capi Mesa la tocó al medio para Carrasana. Pero qué bien, llegado Luis Alberto Villegas. Frustrando el ataque del equipo de Cienfuegos. Cruza Silvio Pedro. La línea divisoria del campo. Pelota al medio. Mario Pedraza se le quedó detrás, pero conserva la pelota Cienfuegos. Juliel Calderón. Abre por la derecha Calderón. Tiene espacio, tiene terreno. Cruzó el campo. La toca, pero qué mal Calderón la tocó por la parte derecha. Noel Pispalacios me pedía que saludara a su abuelo que está ingresado en el hospital provincial. Doctor Gustavo Valdereguía Lima en la sala de Cardiología B. Julio Pérez. Un saludo para él. Puede estar tranquilo Julio. El marcador le favorece a Cienfuegos. La pelota en el medio del campo. Silbatazo del árbitro. Cometieron falta sobre Junieski Rodríguez. Se está acercando Cienfuegos a la retención del título. Rescatando una tradición victoriosa. Estos marineros de Cienfuegos. Guiados en su mayoría por la generación dorada de 1985. Muchachos iniciados en la práctica de este deporte por Francisco Carrasana. Otro de los símbolos del fútbol en Cienfuegos. Va a cobrar el equipo de Villaclara. Junieski Rodríguez. La tiene ahora. Silvio Pedro le va a pegar con botín surto. Rechaza en la barrera de Cienfuegos. Pelota al centro. Jorjito Pérez en el salto de cabeza. Qué bien. Bueno, se duele. Tendido allí. Alexei Carrasana en el césped. A pocos metros de la 16.50. Alexei Carrasana parece que se va a incorporar. Mayito Pedraza le pega fortísimo con botín derecho. Pelota que busca el coqui pez pero no llegaba nunca. Luis Alberto Villegas. Ha tenido un buen juego por la parte izquierda del equipo de Villaclara. Villaclara quemando las naves con pocos hombres en el fondo. E incluso sacó a un defensor como Mauriel Llanes. Se introdujo en la cancha a un atacante como Tomás Mazorra. Ya está en la cancha. Alexei Carrasana con la camiseta número 11. Noel Vipalacios. Yo creo que si Hernán Cortés resucita, le dice a Villaclara, me quedé pequeño, usted ha quemado sus naves más grandes que yo. Cuando las quemó entrando ahí a México. Noel Vipalacios con la casaca número 14. Con la cinta de capitán. El Pudín Palacios saludando a su abuelo, Julio Pérez. Alexei Carrasana. Adelante el pase para Duniel Calderón. Calderón por la derecha, está en el fondo. La pelota se ve por la raya de fondo. Bueno, hay un nuevo córner. Hay un tiro de esquina. Que favorece al campeón Cienfuegos. Radio Ciudad del Mar en vivo. Y diferido per la visión. Transmitiendo la final del fútbol cubano. El Capi Mesa sitúa la pelota, la acomoda. El talentoso jugador. Marcado con el número 15. Le va a pegar con botín derecho el Capi Mesa. Arrasa ante la pelota en el centro del área. Va a rechazar la defensa del equipo de Villaclara. Silvio Pedro Muñoz tiene espacio. Tiene espacio. Conduce la pelota Silvio Pedro. La toca al centro, pero equivocó en la entrega. Noelvis Palacios la tocó para el Capi Mesa. El Capi Mesa, como se está entregando. Como está derrochando talento, coraje en el terreno al Capi. Alexei Carrasana se voltea para ver si hay hombres en la marca. Equivocó el pase ahora Carrasana. Tocando el equipo de Villaclara. Lázaro Elniche Ruiz con Janiel Márquez. Márquez para el jugador Janiel Martínez. La tiene ahora Juniecki Rodríguez. Juniecki Rodríguez con botín derecho. Trata de buscar a Tomás Mazorra. La tiene ahora Mayito Pedraza. Qué bien el sombrerito elegante de Mayito Pedraza. Ahora se equivoca en la entrega. La tiene Juniecki Rodríguez con botín surto para Janiel Martínez. Le va a pegar Janiel Martínez. No, le dio bien la pelota por la parte izquierda. Trata de recogerla. Luis Alberto Villegas. En la marca viene rápidamente Norbert Palacios. Hace la bicicleta de la maga del dribbling. Se la quitó el Kiki. El Kiki Villaurrutia. Quiere salir con pelota controlada. La pelota salió por la raya lateral. Servicio de manos. Saque de banda para el campeón. Cienfuegos. Preparen el recibimiento. Preparen la fiesta. Preparen la rumba porque Cienfuegos se va a quedar nuevamente con la corona. La medalla de oro del fútbol cubano no quiere salir de la perla del sur. Norbert Palacios. El capitán juega. El servicio de manos para el Kiki Villaurrutia. El Kiki Villaurrutia se llevó con el dribbling a dos hombres. Al tercero le cometen falta que dice el árbitro. Silbatazo que favorece al equipo de Cienfuegos. La conga no se detiene. Comisión de embullo procedente de Cienfuegos. Aquí en el Camilo Cienfuegos de Zulueta. El público respaldando a su afición. El cántico en la tribuna. Es bello. Cienfuegos está jugando prácticamente de local por el sector derecho de la cancha. Clavelo la tiene el capi mesa. El capi mesa para Calderón. Calderón. Servicio para el coqui. El coqui de cabeza. La pelota. Salió por la raya de fondo. No le pudo pegar bien. No tenemos la certeza de estar en el aire para la radio. Hemos perdido aquí el retorno. Nuestros compañeros, si se pueden comunicar con nosotros, por favor. De cualquier modo, seguimos en la descripción. No, Alvis Palacios. Marcado con la camiseta número 14. Para Calderón. Calderón. Entre dos hombres, Calderón. Pelota en profundidad. Lázaro y Nietzsche Ruiz en el medio. Calderón. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El Capi Mesa, el hombre que va a cobrar, si el Capi tira uno, empieza usted a brincar en su casa, aunque ya puede estar saltando. Ahí va, otra vez el Capi, va a saltar, va a saltar el Capi Mesa, allí también, va a buscar la pelota, la va a poner en juego, la toca el Capi, ¿para dónde es Jorjito? Jorjito estaba de pie totalmente, toca la pelota, el árbitro le dice que tiene que repetir. A esta hora no vale discusión, sale Jorjito discutiendo por demorar el juego, amarilla para el Capi, una amarilla que no tiene tanto valor, porque imagina, una amarilla de 5 minutos, no de menos, de 3,52, amarilla de 3,52 porque ya el Capi se le acaba el campeonato como se le acaba a todo el mundo. Dígame. Bueno, realmente el equipo de Villaclara está agonizando aquí en la cancha del Camilo sin fuego. No, 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 agonizando no, ya tiene que notar 3 goles en 2 minutos, 3 en 2, sin fuego, campeón, lo va a hacer campeón, el Capi más el descuento, claro, vamos a ponerle 7 minutos para poner bastante. Aquí está la transmisión de la CMHW, Jorjito, un conocedor antes del fútbol, está aquí también analizando. Están otra vez todo el mundo, animan a las gradas, el 50% de Cienfuegos, el pueblo de Cienfuegos está ahí, celebrando la victoria, todavía cuestión de tiempo, ¿cuánto queda?, ¿cuánto queda?, ¿cuánto queda?, ¿cuánto queda?, quedan 2,20, 2,20 de juego real. Ahí va el Capi, cobre el Capi, tiene, tira, se queda la pelota libre, suelta, la va ganando el equipo de Villaclara, la gana Márquez, Márquez la gana ahora con Villegas, Villegas la juega por el sector izquierdo, que la viene ganando, la viene buscando otra vez, viene buscando la Villaclara por intermedio de su jugador, Márquez otra vez, que viene, trata de buscar la pelota, viene por la parte izquierda, y está Castillo, Castillo, cierra, que lindo Castillo, Villaclara, y tú que me decías, se canta así como dice, tú que me decías que si el fuego no podía más, canta por allá, esto es para Claveno, ¿no? Están buscando Fernández, haga usted una buena décima para mañana, gana el Potro, el Potro juega, Manolito va de pecho para Jorjito, Jorjito en profundidad, Cienfuegos va a ser campeón, a Cienfuegos le quedan solamente un minuto y 10 segundos para que sea campeón, para que retenga el título, se va otra vez, va buscando Villaclara, Clavero, Clavero queda la pelota, suelta, viene Cienfuegos, va el Coqui, va el Coqui, el Coqui, el Coqui, tira cruzado, buscando al Capi, el Coqui cae al Capi, el Capi no fue habilitado por el Coqui, está buscando la pelota, ahí está Castillo, otra vez ya Villaclara, se ve perdido, bota la pelota Villaclara, se ve perdido en su lueta, pero es el equipo que ha ganado 10 veces el campeonato, ¿usted estuvo en cuántos de estos campeonatos, niño? 7, 7 campeonatos, ahora el niño le deja, 7 campeonatos, aquí realmente los futbolistas de Villaclara son muy disciplinados, todos, y los zuleteños en particular, esa es la verdad, son muy buenos amigos, ahí se va, ya Jorjito, arriba las gradas, de Cienfuegos, vuelve a mirar, tira, pica la pelota, Cienfuegos, va a ser campeón, Cienfuegos, campeón de Cuba, todavía no, cuestión de tiempo, ya estamos sobre el 45, sobre el 90, saca la pelota, puede darle vía libre para que Villaclara lo te doy si quiere, el Coqui, el Coqui tiene la pelota, pasa para Castillo, Castillo con pierna de izquierda, vuelve a ganar otra vez, hay piconazo, pelota al centro, viene buscando el Kiki, el Kiki para el Coqui, el Coqui consigo mismo para Lázaro Ruiz, la falta de Lázaro Ruiz, sobre el Coqui Péz, Cienfuegos ya es campeón, ya Cienfuegos es campeón, Cienfuegos es campeón, todavía no se acaban los juegos, pero ya es campeón, ahí están otra vez, desde el suelo se levanta, tiran, organiza, Espinosa, usted sabe que está Joel de cumpleaños hoy, mi buen amigo Espinosa, Joel aquí que va dirigiendo la conga, la conga grande del equipo, diga Mary. Bueno, realmente es muy emotivo lo que está sucediendo aquí en la cancha del Camilo Cienfuegos, ya los aficionados de la perla, la conga comenzó a festejar, y algunos jugadores de Cienfuegos también han estado batiendo palmas en el terreno como Didier Castillo, son grandes los jugadores de Cienfuegos, encabezados por la generación del 85, Didier Castillo aplaudía, se volteaba para la tribuna, ahora se escapa el Coqui por la izquierda, Digno. Pero además de eso, quiero decir que ya llevamos minuto y medio de descuento, minuto y medio de descuento el Coqui, saca la pelota, viene el árbitro, mira ese rolo se va a acabar el juego, si el fuego va a ser campeón, ahí la tiene Jorjito, Jorjito pasa para Calderón, 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 Calderón para Jorjito, no encontró la barca, Calderón, atrasa para Castillito, Castillito la toca, pierde de izquierda, Castillito para Jorjito, Jorjito la toca con Yair, se fue a la pelota, pero el lateral, línea lateral. Empiezan a gritar los Cienfuegos, alegría, se abrazan con los aficionados de Villaclara, muy buena disciplina aquí hoy, al centro de la cancha, la tiene Villaclara, Villaclara va por salvarla, Rillo un poquito más, 1 a 1 el marcador, se fue ojalá, 2 a 0 allá, viene la pelota otra vez, la tiene el equipo de Villaclara, Genier pasa otra vez, la deja pasar, viene buscando Adelín, Adelín Molina, fuera del área, la pasa, se la juega el todo por el todo, la encuentra por la izquierda, ahí viene el equipo de Villaclara, pasa la pelota, viene el potro, el potro pasa para el pudín, el pudín ataca por la derecha, pasa, viene encontrando al pescado, el pescado Alberto Carrasana, pero falla el pescado Carrasana, ahí está buscando otra vez, quien la busca por el equipo de Villaclara, la está buscando, Genier, ahí viene sin embargo Villegas, Villegas va con ella, la pasa al centro, viene buscando otra vez, ahí viene el potro, pedraza, la deja pasar, línea de fondo, línea de fondo, línea de fondo. El pudín, el capitán, celebrando por adelantado, que digo por adelantado, ya Cienfuegos es campeón, era crónica de una muerte anunciada, realmente ganaron desde mucho antes, desde Luis Pérez Lozano, el último jueves, cuando vencieron dos por cero, Digno. La toca el pulpo, el árbitro sigue mirando su reloj, se fue por la línea lateral a favor de Villaclara, sigue mirando, 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 ¡Sí, sí, 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 Cienfuegos campeón de Cuba! ¡Terminó el partido! Cienfuegos campeón por segundo año consecutiva, que equipo el día Cienfuegos, Cienfuegos campeón, Eric. Bueno, realmente es indescriptible lo que está ocurriendo aquí en la cancha del Camilo Cienfuegos. Los jugadores de Cienfuegos vinieron a celebrar con la conga, con la comisión de muy procedente de Cienfuegos. El primero fue el cocinero, el coqui pez, en gesto realmente brillante, al regresar para el equipo de Cienfuegos y marcar dos veces en la final. Cruzó la cerca, que separa la grada del terreno, y enseguida, bueno, pues, ampliamente vitoriado por los aficionados de Cienfuegos reunidos aquí en el Camilo Cienfuegos de Zulubeta. El Capi Mesa es cargado en hombros. El Capi Mesa ha demostrado que para ser grande no hay que correr. Realmente, incluso hasta cínicamente, ha derrochado su talento, su energía. Lo hemos ensayado bastante, no solo porque el Capi metió un gol, que metió un gol de Mundial, tremendo, tremendo gol que metió. Pero sí hemos ensayado bastante los tiros directos, la falta de balón parado, o sea, ofensivo y defensivamente también. De verdad fue un bonito gol, pero para mí, en lo particular, no me llena tanto la alegría de que haga sido un buen gol, sino la importancia que tenía el gol para el equipo de Cienfuegos. La Punta, Monumento Nacional. Bañada por las...